...musical que tendremos a continuación fue formado en el año 2002 por el ya desaparecido profesor Aníbal Benítez, siendo la primera agrupación intérprete de Polka en versión electrónica en la ciudad de Carapehuá, capital del Pogbi, actualmente cumpliendo su segunda generación musical, siendo integrada por los hijos de quien en su momento fue el fundador del grupo, llevando adelante la misión de enaltecer las raíces de la música carapehueña. Aquí sus integrantes, guitarra y segunda voz, Roque Benítez, teclado y primera voz, Moisés Benítez, percusión, Andrés Benítez, batería, Gustavo Cardoso, y en el bajo, Darlis Marín. Sin más preámbulos, señoras y señores, con todos ustedes, el grupo, la nueva generación carapehueña. A mí que nadie piensa, hay cosas a los años mil, ven a sufrir, quizás no hay que equivocar. Esta pena es ya, hay cosas a los piquedas, está en Japón, hay cosas viva, pero es ya, que nadie piensa, está en Japón, hay cosas a los años mil, ven a sufrir. Tú y sabes que equivocar, esta pena es ya, hay cosas a los piquedas, da Japón, hay cosas a los mil, ven a sufrir, pero es ya, 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 pero es ya. Muy buenas noches a todos, arrancamos, arrancamos este hermoso festival, un homenaje a Inmaculada Concepción de María, Arrancamos, arrancamos Arrancamos, arrancamos Sí Muy bien, ya estamos recuperando de vuelta La señal, el inconveniente que tuvimos recientemente Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, por favor Es parte del show Seguimos con la nueva generación carapehueña ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás al diente de vacío? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Cuántas veces conversando? Acompañamos con palmas Toda la gente del BOPA Inmaculada Concepción de María Cuántas veces conversando con la luna Recordando de aquel viejo naranja Cuando dulce morenida Cuando dulce morenida con ninguna Tus promesas perfumadas de azar Ella es linda, plateada, revolquente Y su imagen adornaba que nula Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaños Y siempre a tu lado quisiera ¡Y yo no voy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Gracias! Muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias Muy, pero muy buenas noches a todos Ya estamos aquí para Traer nuestra hermosa serenata Inmaculada Concepción de María Para continuar vamos a hacer este hermoso tema musical Esperemos que les guste y disfruten Esta canción dice así Ella pone, ella posee, batelejones, cosecables A nivel igual cabe, seré que le mando a, seré que le mando a Ella pone, ella posee, batelejones, cosecables A nivel igual cabe, seré que le mando a, seré que le mando a Y canto junto de tu padre, yucuna y canto este Dejole, te dejo y te, ni de ahí, no lo voy a hacer Ni de ahí, no lo voy a hacer Vamos arriba, gente de Carapagüe Esta es la nueva generación, Carapagüe Vamos arriba La cuña, la cuña, José, orejo y banay sui A nivel igual cabe, seré que le mando a, seré que le mando a Y canto junto de tu padre, yucuna y canto este Vamos arriba, gente de Carapagüe A nivel igual cabe, seré que le mando a, 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 Música 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 Muy bien, para seguir vamos a recordar algunos clásicos de la música paraguaya para todos ustedes que están disfrutando de esta maravillosa noche en este hermoso lugar gustoso nosotros como cada año venimos a traerle nuestra serenata a Inmaculada Concepción de María que solo se acordamos muy, dale Música 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 Arriba la música paraguaya dice sí Música 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 Allí vemos un cartel alusivo que dice Carpehuano, dicen no a la violencia contra la mujer Valoremos la vida de una mujer Que es la que nos engendra La que nos da la vida Por eso estamos aquí Agradeciendo a Inmaculada Concepción de María Por nuestras vidas Un aplauso fuerte por favor Para nuestra Santa Patrona y para Jesús Para nuestro Dios que hoy nos brinda Este maravilloso momento para poder festejar Con Inmaculada Concepción de María su día Haciendo la previa Cantamos esta hermosa canción Carpehueña 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 Coy apreciado de mi alma Mi canción a ti inspirada Ay, votaré en un mil Y pepepe y namo Y los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero Se me cobrino a mí Como en un vista y alivar suavemente La dulce mil silvestre De la empeño de Cuba Desde el que ella se va De ser encanto anhelado El tesoro más deseado De ella te va Aplausos para la mujer Aplausos para la mujer que es la peruana Por favor Eso Con esta canción Que retimos y no me da Que a todos ellas La en meda Aplausos para la mujer De ella ¿ вещи que verá bien? Aplausos para la mujer El erste mil silvestre Ay, si te paro, ja y juca, la pegueña querida Graciosa ninfa bendita, se está muy grande deje A lo pobre gran hacer, al amo tu hermosura Tú eres la virgen pura, ay, con tu alma voy a ver Cuña de Coyuguete, tu hermosa mi vida A ti, cloro querida, será el juin de Jagua La ño que se venguará, el encanto más querido Por amor de Dios te pido, será el juin de Jagua Gracias, gracias por sus aplausos Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestra presencia en esta noche Tenemos varios artistas que van a ir pisando el escenario Gracias a todos los que han hecho posible este hermoso momento A la gente del sonido, a la gente de la transmisión A toda la gente del staff que está trabajando a full A la gente de la parroquia que organizó todo este evento Muchísimas gracias Gracias, y por supuesto a nuestra santa patrona Muchísimas gracias también Vamos a hacer un bloquecito más de música Creo que tenemos que hacer un bloque para recordar algunas canciones Con tu acordeón, Modi Canciones épicas para cerrar nuestra presencia Y decirle muchas gracias a este maravilloso público A este selecto público que hoy vino a compartir esta maravillosa serenata Hacemos buenas canciones Como paraguayo que hacemos, recordamos la grandeza de nuestra patria Con estos temas que dicen más o menos así ¡Dale, Modi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!